Con los pies cansados por el camino, con el corazón al revés, sabiendo a casi nada. Con todos los sueños rotos, una vida sin pretextos para vivir. Metido en la desesperanza, esperaba de alguien su confianza. De repente algo inusual, una experiencia sin igual, Jesús me encontró y mundo giró. Mi mundo giró, mi vida recibió un impacto, un estruendo, un viento recio, una luz brillante. Un silba impasible al mirar su rostro, estremeció mis huesos. Mi mundo giró, lo digo así porque me dio color, me dio sonrisa. Y otra vida, ¿quién iba a creerlo? Soy feliz, mi mundo giró. El evangelio de Jesús y su poder transformador funciona. Al recibir su impacto, no pude ser el mismo nunca más. Mi mundo giró, mi vida recibió un impacto, un estruendo, un viento recio, una luz brillante. Un silba impasible al mirar su piel, un silba impasible al mirar su rostro, estremeció mis huesos. Mi mundo giró, lo digo así porque me dio color, me dio sonrisa. Y otra vida, ¿quién iba a creerlo? Y otra vida, ¿quién iba a creerlo? Soy feliz, mi mundo giró, mi vida recibió un impacto, un estruendo, un viento recio, una luz brillante. Un silba impasible al mirar su rostro, estremeció mis huesos. Mi mundo giró, mi mundo giró, mi vida recibió un impacto, un estruendo, un viento recio, una luz brillante. Un silba impasible al mirar su rostro, estremeció mis huesos. Mi mundo giró, lo digo así porque me dio color, me dio sonrisa. Y otra vida, ¿quién iba a creerlo? Soy feliz, mi mundo giró. Mi mundo giró. Soy feliz, mi mundo giró. Gracias por ver el video.